Vamos enseguida a escuchar con mucha atención y sobre todo muy, muy emocionados les cedemos el uso de la palabra al compañero y amigo, el profesor Pedro Javier Vargas García director de nuestra ciudad UPN Victoria que nos expresa su mensaje de bienvenida Saludo con respeto y con afecto a mi amigo, al maestro Jorge Cárdenas representante en esta ceremonia del señor gobernador de la misma manera, saludo al maestro Arnulfo Rodríguez Treviño secretario general de la sección 30 del CENTE, padrino de esta generación que egresa por supuesto, bienvenido señor alcalde de nuestro municipio de aquí de Ciudad Victoria es un halago que nos acompañe en esta mañana y además, y demás integrantes del presidio, gracias por acompañarnos señoras y señores en primer término doy la afectuosa y cordial bienvenida al maestro Jorge Cárdenas representante personal del señor gobernador constitucional del Estado al mismo tiempo que le agradezco infinitamente que nos acompañe en esta ceremonia su presencia, su presencia es un halago y nos motiva para continuar dando nuestro mejor esfuerzo, dedicación y profesionalismo en alas de ofrecer a los tamaulipecos una educación de calidad como institución educativa de nivel superior haremos siempre lo que nos corresponde para contribuir en la medida de lo posible en cumplimiento a uno de los principales objetivos del señor gobernador ingeniero Egidio Torrecantú hacer de Tamaulipas un Estado fuerte para todos sea usted el amable conducto maestro Jorge para hacerle llegar al señor gobernador nuestros saludos y el firme compromiso de trabajar desde esta institución como fieles aliados a su gobierno y a su plan estatal de desarrollo educativo amigo y compañero en la lucha sindical maestro Arnulfo Rodríguez Reviño secretario general de la sección 30 del CENTE padrino de esta generación en primer término deseo expresarle que para quienes laboramos en esta unidad 281 de la Universidad Pedagógica Nacional en Ciudad Victoria es un orgullo pertenecer a esta gloriosa y siempre combativa sección 30 que usted digna y acertadamente dirige porque estamos plenamente seguros de nuestra convicción sindical y sabemos de la incansable y loable lucha que ha usted emprendido a favor de los trabajadores de la educación y muy especialmente en beneficio de esta casa de estudios gracias a su incansable labor y a su siempre acertada gestión sindical varios compañeros trabajadores de esta unidad lograron la basificación de su empleo con las plazas que tuvo a bien usted obtener para nuestra institución a través de las mesas de negociación entre la Secretaría de Educación en Tamaulipas y la sección 30 de nuestro Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación algunos de estos compañeros beneficiados Maestro Arnulfo tenían casi 20 años padeciendo la incertidumbre laboral pero gracias a usted y a nuestra organización sindical estos compañeros por fin han sido basificados de la misma manera con su intervención logramos que permitiesen la participación en el concurso público de oposición para la adquisición de plazas de nueva creación a los egresados no solo de la licenciatura en educación en el plano 24 que representa un avance muy importante sino también a los egresados de la licenciatura en intervención educativa y con ello estar en igualdad de condiciones con los egresados de otras instituciones educativas de poder ingresar al sistema educativo nacional por ello y por muchas cosas más gracias Maestro Arnulfo hoy le reiteramos que como institución educativa estamos prestos al llamado de nuestra organización sindical en todas y cada una de las acciones que tenga Bien Emprender particularmente en lo relativo a la relación del quinto congreso nacional de educación del tercer encuentro nacional de padres, de familia y de maestros eventos estatutarios que realiza periódicamente el CENTE y en los cuales hemos participado decidido y entusiastamente con la plena y absoluta convicción de que la educación es tarea de todos a mis compañeras y compañeros que prestan sus servicios en la unidad victoria de la Universidad Pedagógica Nacional les ofrezco mi amistad mi afecto y mi gratitud perene mi reconocimiento puro franco y desinteresado y permítanme compartir con ustedes este nuevo éxito porque en gran medida han sido sin duda a ustedes los grandes artífices de los logros y triunfos que como institución hemos alcanzado gracias por compartir conmigo la enorme responsabilidad de ofrecer un servicio educativo de calidad les agradezco cumplidamente su respaldo y apoyo solidario a todas y cada una de las acciones que juntos emprendemos reconozco su profesionalismo su preparación y su indiscutible y alta responsabilidad apoyados con personal como ustedes estoy plenamente seguro de lograr más éxitos porque tenemos metas claras tenemos compromisos precisos su esfuerzo y el mío es por México a él lo debemos y por él trabajamos gracias compañeros trabajadores de la UPN muy estimadas señoras señoras madres de familia señores padres de familia esposas y esposos de los agresados la gratitud la gratitud es una virtud que poseemos como seres humanos por medio de la cual reconocemos interior y exteriormente las atenciones recibidas de otras personas la gratitud consiste de una disposición interior de un corazón agradecido que intentamos de alguna forma expresarla con palabras desde esta perspectiva la UPN agradece en primer lugar a las madres y a los padres de familia la confianza depositada de nuestra muy querida institución en su personal docente administrativo de apoyo y directivo y en nombre de todos los que aquí laboramos hoy entregamos a ustedes y a la sociedad a sus hijos convertidos en profesionales de la educación apreciamos y valoramos en toda su dimensión el apoyo irrestricto que ofrecieran a los familiares a lo largo de su carrera lo que les permitió hoy ser unos auténticos triunfadores al llegar a la meta propuesta al sueño anhelado al bastión del que han de servirse para continuar como hombres y como mujeres de éxito en su profesión y en la vida la vida será el campo donde habrán de forjarse y su profesión será la parcela donde lucharán sin fatiga formando a las mujeres y a los hombres del mañana que Tamaulipas y México necesitan ellos tienen las habilidades y las competencias tienen los saberes y las herramientas y en gran medida señoras y señores en gran medida se lo deben a ustedes la UPN entrega orgullosamente a 284 profesionales de la educación ellos son sus hijos ellos son su familia estimados egresados al felicitarlos por la exitosa culminación de sus estudios quiero compartir con ustedes algunas reflexiones las grandes transformaciones económicas sociales políticas y educativas del mundo actual aunadas a los espectaculares avances de la ciencia la técnica y el manejo de la información dan como resultado un contexto histórico totalmente distinto al que vivimos al final del siglo pasado lo que da como resultado que el docente enfrenta ahora retos distintos escenarios poco conocidos y la imperiosa necesidad de reconceptualizar su papel protagonista en lo filosófico lo pedagógico lo psicológico y lo moral atrás atrás quedó el concepto de Emilio Durgen cuando definía la educación como un proceso de transmisión de conocimientos de una generación adulta a una generación joven y surge la necesidad imperante de ver a la educación como un proceso continuo y permanente de desarrollo humano y social lo que significa que el papel del maestro del presente siglo será cada vez más complejo los maestros tenemos ante nosotros la urgente necesidad de ponernos al servicio de las necesidades de la patria con el fin de promover los cambios necesarios para orientar la búsqueda del bienestar y en el desarrollo social en ese constante devenir se requiere cada vez más de un docente con nuevas características donde la ética y los valores fundamentales su toma de decisiones su visión sistemática y prospectiva de la docencia la educación y la sociedad lo lleven a impulsar y a comprometer su esfuerzo a favor de los cambios que se requieren su capacidad de liderar algo y su empatía deben ser herramientas fundamentales en la creación de metas y objetivos de sus alumnos y donde la capacidad para trabajar en equipo sea el fundamento en la creación de espacios de aprendizaje estoy firmemente convencido que durante su instancia en nuestra alma mater se han desarrollado estas y otras competencias que les permitirán primero competir por un lugar en las filas del magisterio y después demostrar que son capaces de hacer con sus aprendizajes al felicitarlos nuevamente por la culminación de sus estudios los convoco a participar con fe con valor con convicción con perseverancia y con entusiasmo en la construcción de una nueva pedagogía para la nueva sociedad del siglo XXI como dice Andrés Oppenheimer miremos hacia adelante recordando sí recordando con orgullo nuestra historia pero vivamos el presente obsesionados con el futuro felicidades hoy éxito siempre muchas gracias señor gobernador de la misma manera saludo al maestro Arnulfo Rodríguez Treviño secretario general de la sección 30 del CENTE padrino de esta generación que egresa por supuesto bienvenido señor alcalde de nuestro municipio doy la afectuosa y cordial bienvenida al maestro Jorge Cárdenas representante personal del señor gobernador constitucional del estado al mismo tiempo que le agradezco infinitamente que nos acompañe en esta ceremonia su presencia su presencia es un halago y nos motiva aquí de Ciudad Victoria es un halago que nos acompañe en esta mañana y además y demás integrantes del presidio gracias por acompañarnos señoras y señores en primer término saludo con respeto y con afecto a mi amigo al maestro Jorge Cárdenas representante en esta ceremonia vamos enseguida a escuchar con mucha atención y sobre todo muy muy emocionados les cedemos el uso de la palabra al compañero y amigo el profesor Pedro Javier Vargas García director de nuestra ciudad UPN Victoria que nos empresa su mensaje de bienvenida